veo más acá y estamos con la ruchy y con la marta liria ay 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 y con mi que pie que ya se va a caer ya la gelo a pura moto está lejos va si porque en carreta también quiere ganar va vamos a ver si puede gelo bueno pasemos fe a ver como va la casa de Katy no yo venia distraida asi cuando vi que la cama estaba ahí yo dije por que dije hola y cuando dijo gelo acaba la certifica dios me vengo para acá es que estaba viendo a gelo ahí esta nene hola esta chulo cuando no es niño es bien bonito mucha si cuando es mas grande ya no te pone bien feo asi como yo cuando yo era chiquita era bien bonito cuando me volví de grande todo feo panzón yo cuando era chiquita era bien gordita asi si era bien gordita gordita pero asi puro pasión jajaja era bien gordita asi como el niño de Griselda no era mas gordita era mas gordita y cuando tenia que como 5 años era bien gordita y dice mi mamá que tal vez cuando los mio son gordos cuando estan chiquitos van a ser delgados cuando estan grandes cuando son delgados van a ser grande ajaj si porque yo era bien delgado cuando era chiquito y me puse todo chipopo esto si es cierto va ajajaja 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 todo chipopo pom 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 si si bueno asi de lejos muy bonita estamos viendo la casa de Katy y eso esta bueno que lleva de una vez por minuto ah si ajajaja el niño nos acompaña ve una vez no vine cuando grabaron no vine no vine no 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 Buenas tardes Buenas tardes Que alta vaya Ella tiene su relleno Ya Vamos a ver Vamos a chutear Bueno así es como va la casa de Katy Aquí está don Channel ¿Qué onda? ¿Qué es el cuñado? ¿Cómo está? Todo bien, gracias ¿Y cómo vamos con el avance? Aquí ya vamos poco a poco Ya nena está bien grande No sé que ya lo estaba viendo usted Pero no se le ha firmado ni nada Gracias a Dios no Qué bendición usted Qué bueno Chana Bueno Chana es una de las personas Pues que siempre ha apoyado el canal Igualmente que Gelo En la construcción de las casitas va Gelo ¿Algunas palabras que tengas que decir ahí Gelo? Por esta construcción y a todas las personas que han apoyado también ahí Pues en el agua en mi caso Dando iglesias hasta Dios Porque el beneficio para mí es en el trabajo Y también a la cátedra Felicitándola por si La gente que le echó la mano Los escritores Se han sido varios Pero uno creo que solo uno Ah no, un montón de cosas Y nosotros también porque como entre más casas salen más trabajo es Más trabaja Sí Porque dejaron montar la casa Y no dijeron que no Yo dije a los lados Dice así Pues sí Yo pregunté Entonces Y este día dije a los lados No hay problema Por ese motivo Si nos Nos beneficiamos a nosotros Conchal No hay problema No puede ser ya No Dándole gracias a Dios También Uno está lentado Puede trabajar Es cierto Bueno vamos a ver ahí ¿Qué pasó con la ventana? Que ahí estaba escuchando yo Agatrán no quería ventana Ah pero no hay problema Se tapa Y se funde del otro lado ¿Dónde es mejor la ventana? ¿Tran todas o acá? Ya quedaron allá también Allá Ah Muy bien Entonces ahí estamos Vamos a ir a ver como Bueno y vamos a ver Que es lo que tiene que decir Katy Cómo va su casa Ya va bonita Todo se ve Si quieren una imagen Es igual que la de Dairi Exactamente igual El mismo block El mismo hierro El mismo cemento Todo igual Todo igual El mismo de Dairi Ah no La de Dairi Ah no Tiene un poquito más Creo yo Ah Sí 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 Esa tiene más Ya va a la mitad Ya va bonita Ya Ya No 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 No. Ah, no. Usted no vino. Ese día cuando usted fue aquí, me dijo que venimos acá a cargarlo. Y ahí está acá. Y dije que la ventana a un lado, porque atrás da como algo de miedo. O sea, que exactamente como ella se va. Ajá. ¿Por qué te da miedo la ventana hacia atrás? Es que allá atrás solo hay como ventana. Ah, decía. Y palerío ahí, imagínese. No puede salir la llorona de noche, está pegado. Imagínese abrir la cortina ahí. Ay, mis hijos. Ah, yo me orino del miedo, muchachos. Es que aquí está bien solo. Yo no soy tu hijo, le dije a Dios. Acá no estás gorda, acá no estás gorda. Oye, yo creo que... Eh, llorando y orriendo. Se asusta la llora de tu risa, se va corriendo. Ay, no. Me dio. Y un panzazo le voy a dar toda la chingada. Usted así se queda como cuando se queda. Ay, ya cuando vio pasar. Ah, sí. Así se va quedando. No, muchachos. Ese día... Es que miren, vamos a contar esa historia, cómo estuvo la historia. Bueno, ese día... No puedo que me ponga patas y cabezas. Ese día salimos del pastor. ¿De la casa? Del pastor y está cerca, va. Vine yo y Dayrin bajó primero. Después bajé yo y me dijo, Luchi, si viene alguien me avisa. ¿Y usted me dijo así? Sí. Y después le dije... ¿Y ya íbamos a salir? Y después le dije, no. Le dije yo porque no había visto el carro, porque como rapidito. Sí. Cuando iba yo atrás, vino Dayrin y puso el pidevías y cruzó de una vez. Y cuando miro, el carro se hizo para allá, porque de plano él iba atrás y quería esquivarla, se fue para el otro carril, así, ve. Cuando miro, pasó así. ¿Cómo? No, la pasaba aventando. Y yo, mira, yo me... Y la viera pasaba aventando. Yo me pegué el freno. Y yo me quedé así. ¡Ay! Le dije, pero me quedé tieso. ¡Ay, mi Dios! Y nosotros con la Katy fue. Cuando ya vimos la moto tirada y la Dayrin salía así como que gato. Yo no sé cómo hice, pero me tiré de la moto y me quedo yo también, así bien. Y yo cuando miro que la Dayrin se cae, porque ya no puso usted en la moto, porque venía con Marta Lidia. Las dos se cayeron. Y el Dayrin fue, pues chica, a mi pie. Y yo hasta después reaccioné, fui a levantar la moto, pero me quedé así palmado. Porque la Luchi le dijo, levantemos la moto. Dijo, ahí fue donde usted se le... Y quería montarse del otro lado. Sí, porque yo me fui caminando para el otro lado a sentarme. Ajá. Pero ya vi que salía así como que... No, así, así iba a ver, así iba a ver. Porque me había golpeado el pie. No, pero ya había caído así. Cuando se iba a levantar. Ajá. No, es que yo estaba parada y se me cayó la moto, así ve. Entonces yo estaba así y a la hora de levantarme, fue donde ese cabal me cayó la moto. Solo se sentó y sacó su pie. ¿Y tú no te golpeaste la mortalidad? No, no. Pues si no la mortalidad. Sí te asusaste. Ah. Qué pesante es en ese momento. Ay, no. Adiós, mundo cruel, adiós, amor mío, dijiste. No. Ay, padre. Ay, padre. No voy a cerrar. No, la mortalidad se quedó así. Sí, ella también se quedó ida. Ajá. La casi huevota. Pero... Que me tire un carro, padre. Pero ahí sí que solo fue, o sea, Diosito, ¿verdad? Sí. Dios nos libró porque mire. Porque el carro venía muy rápido. Mira, pues en el momento que el carro pasó, donde Marta Lidia se hizo por un lado, me dominó así. Y en lo que nosotros nos hicimos así, el carro pasó. Ay, es que yo ya había visto. Pero que si la Marta nada domina, yo digo que la pasa tremendo. Vas a traer el retrovisor. Y con que tope el retrovisor, nos hace para allá. Porque es que iba bien virado. Y iba raro, pero no iba a estar rápido. Porque yo no iba a estar rápido. Yo no iba rápido. Ella no. Yo no iba rápido. No, porque como quedó cerquita. Y también venía primera porque era subida la de acá. Ajá. Y entonces... Cosas de las que pasan. Y ahí sí que Dios no le dio. Ese día sí no fue chuto. Y la otro que... Y la otro que la... Que la Luchis estaba ahogando ese mismo día. Y nadie. Y nadie se da cuenta. Igual se quedó Miguel así. Y la capa. No, mira. Es que como... Y yo no iba a ir aquí. Ah, sí. Aquí le estaba apoyando y aquí hasta que me dijeron que le levantara los brazos. Y yo más. Y yo más. Ya no podía respirar. No, es que estábamos platicando. Estábamos almorzando. ¿Sabes qué me imaginé primero? Me voy a morir. Mira la Luchis. Porque no podía respirar. Créeme que yo dije al Zanatochi ya no van a respirar. No sé. No sé. Yo lo primero que pensé me voy a morir. Eso fue lo primero. Ya. Y te pusiste roja. Roja. Yo no podía respirar. En serio. Ya no podía respirar. Es que apenas se habló. Que se estaba ahogando. Yo la así creo que hacía yo. Ah, así hacía. Así hacía. Así como que pensaban que eran chistes. Es que estábamos hablando. Y ella comenzó así. Entonces yo me le quedé viendo. Y yo antes se estaba poniendo roja. Le comencé a pegar yo. Yo escupí la comida. Escupí la comida. Sí. Estaba así atravesada. Sí. Hasta que Livón me dijo que le levantara los brazos. Pero es que pasan unas de cosas. Y ese día sí. ¿Qué más? Ah. Y no ven que iba. Lo del cuechito. Yo otra vez ya me lo les iba a botar. Primero una gallina se cruzó. Y después el cochito. El cochito. Y después el gatito. Y después íbamos a nosotros atrás de ella. Vimos. Ay, miren lo que les iba a pasar. Dijimos que una cativa. Cuando sale un gatito brincando. Usted, ¿no? Otra vez. Era gallito. Por decir gatito dije gallito. ¿Un gallito era? Es que en la calle se andan atravesando los animales. Aquí sí es así. Lo único que dicen las reglas de automovilismo. De que cuando es aldea y todo, no más de 20 kilómetros por hora. Sí, despacio. Despacio porque... No, ¿cómo están andando despacio? Lo mal es que hay muchos animales en la calle, acá en el jabalí. Y uno ve que no hay nada. Va para el patante. Y el rato menos pensado salen. Ajá. Y como a veces la gente de la orilla de la calle le hace a un coche. Vaya para la casa. Se sale el coche. Así como que nos salen. Ah, con razón. Así me dicen a mí pues. Vaya para la casa. Ahí voy yo. No. No. Y ahí donde los cerditos se asustan. Sale corriendo. Ahí viene uno, no? No. Igual que el chino. Mira el chino. Ah, pero el chino fue por el amor que se cayó. No fue por eso. Pero se la atravesó un cerdito. Pero se la atravesó. Bueno, entonces. Así es como va la casa de Katy ya. Aquí está un cuarto. Ahí está el baño. Bueno. Es exactamente igual. Como la casa de Dain. Si ustedes quieren tomar una idea. Es exactamente igual. Incluso las mismas ventanas. Ah. Vamos a. Que manda. Bueno. Jajaja. Venimos a lo mero bueno del video. Tengo una ayuda yo. Jajaja. Que entregar. Vamos ahí que viene la ventana. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora ya. Ah. No, pero se puede ver esto. Cierra. Ay. Luchy. Tiene humo a admirar ese trozo. Lo voy a echar. 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 Lo voy a echar a que. Cuando pasamos va a gritar y señas de estas. Lo voy a echar. ¿Quién es B? Ah. Un muchacho que están haciendo una cosa. Ah. Chane. Toma ahí. Deje ya. Ya va más adentro. Ya afuera. No, pero ahí. Ahí se puede estampar. Ya. Como ya fungué. Ah, sí. Deje. Y allá ya no deje. Allá no va a ver. Ajá. Aquí tampoco no va a dejar. No, porque aquí es cuarto. Ajá. Aquí es cuarto. Sí. Pero aquí van a caer a dos. Allá frente se van a caer a dos puntas. Ajá. Igual que la suya. Ajá. Ajá. Este, bueno. Hay que darle. Ajá. Esta ayuda es para Katy. Es para su casa. Ajá. 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 Qué emoción. Dice. Me dijo que le dijera eso. Dice. Hola Dayri. Dice. Cuando le entregues el dinero a Katy. Ahí le dice. Que siempre pienso en ella. Oh. Y le dice que la amo mucho. Y también le dice que algún día podemos. Algún día podemos conocernos en persona. Ajá. Que algún día se podrán conocer en persona. Ajá. Ajá. Le voy a hacer la entrega de 750. Que es de parte de Francisco Friak Bat. Ajá. Francisco. ¿Me suena ese nombre? Friak Bat. Sí. 250. Friak Bat. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Seis. Bueno. Buenas palabras para Francisco Katy. Riquiak Bat. Riquiak Bat. Riquiak Bat. Riquiak Bat. Como lo de siempre. Es el que le envió los tres mil. Riquiak. Francisco Riquiak Bat. No. mire que gracias a ir a francisco riquiá 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 gracias a y que dios lo bendiga por ese apoyo que me ha estado brindando acaba más que regalo con lo que fue y ahorita con daire y conmigo también ya se comunicó y gracias a y que dios lo bendiga en su trabajo también que dios lo multiplique a usted ahí siempre siempre luchando gracias por este detalle este regalo y muchas gracias y por la confianza nos vamos a despedir de este video entonces adiós